¡Hola! Bienvenidos al Espacio Informativo en la Secretaría de Educación y Cultura, La Buena Nota. Yo soy Ana y hoy les tengo dos notas muy especiales. Una, les quiero contar cómo nos pone el Foro Educativo Municipal. Y dos, les tengo una invitación que seguro tienen que aceptar. ¡Ya vamos! Y si no tuviste la oportunidad de ver y vivir el Foro Educativo Municipal en Vigado 2018, Educación Rural, nuestro desafío por la excelencia, te invito a que veas esta nota. Aquí te contaré un poco cómo fue la jornada y cuáles fueron los logros y los objetivos que se cumplieron. El Foro Educativo en su 22ª versión estableció como temática general la educación rural, con la participación de tres instituciones educativas, cada una con dos experiencias. Adicionalmente hubo un proceso de reconocimiento de tres experiencias que habían tenido una representación a nivel internacional. Y finalmente hubo también la posibilidad para que la Secretaría de Educación Municipal estableciera la muestra de una buena práctica. Una buena práctica que además fue muy significativa porque terminó una apuesta también con el tema de la ruralidad. Hay una cantidad, digamos, de balances significativos con respecto a la realización del foro. Uno de ellos es, primero, pues haber pensado justamente en esas comunidades rurales, que se establecieran, digamos, unas experiencias significativas que dieran pie a que hubiera un fomento justamente a la comunidad rural por momentos invisibilizada en el municipio de Envigado. Otro aspecto fue que permitió la llegada de una buena cantidad de personas, tanto de la comunidad educativa como de la comunidad en general, y que conocieron en realidad qué se estaba realizando en el campo. Yo creo que cada uno de estos parámetros nos da pie para que establezcamos de manera certera el hecho de que el Foro Educativo Municipal en el año 2018 fue un verdadero éxito. Y uno de los lugares más lindos y atractivos del municipio de Envigado seguramente es la Casa de la Cultura Miquel Uribe Restrepo. Ya la conocen. Desde la Dirección de Cultura, hoy a La Buena Nota nos traen una súper invitación que seguro no se pueden negar. La Casa Miguel Uribe Restrepo es uno de los lugares más atractivos y hermosos del municipio de Envigado. Ha sido recientemente renovada y cuenta con una variedad de eventos culturales y artísticos. Los invitamos a que conozcan este nuevo espacio renovado, reformado, hermoso, con diferentes actividades de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche. O para mayor información podemos llamar al teléfono 339-400 extensión 4427. Les esperamos para que disfrutemos juntos este hermoso espacio. Y así termina un emocionante capítulo de La Buena Nota. Recuerden que nos pueden ver todos los viernes a las 4 de la tarde por las redes sociales del Centro de Innovación y Desarrollo y en la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado. Espero que les haya gustado tanto este capítulo como a mí. Nos vemos. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. Envigado.